¿Quién se está portando mejor, Alejandro o tú? Porque yo recuerdo que cuando Alejandro estaba en el míster, tú lo atendías, lo ayudabas, lo acompañabas, lo apoyabas. Obviamente yo. Ok, tú te contaste mejor. Obviamente yo, sí. No, él ahorita está saliendo con sus amigos, se está divirtiendo porque, claro, ahorita el concurso en mis venezuelas es mucho más fuerte que lo del míster, ¿no? Pero entonces, bueno, él sale, él trabaja y, bueno, a veces me pongo yo... ¿Te acuerdas cuando yo decía que no, que no se pongan celosas? Me da como que celos. ¿Y se pone celoso, eh? ¡Yo! Ah, ¿tú por ejemplo? ¿Te acuerdas que yo decía que no, que nada, 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 nada? O sea, no me voy a poner celosa, no. Ahora sí tiene celos, porque no está tan controlado. Te estás muy ocupada. Sí, es que no lo encuentro, fíjate. Yo lo llamo al celular, celular apagado. Lo llamo para su casa, está todo el tiempo en el internet y sabes que el teléfono se desconecta. Entonces no lo localizo en ningún lado. Alejandro maneja muy bien la internet. Sí. Eso puede ser una razón. Yo vi un chisme por ahí, no sé si es cierto, que mi Nueva Esparta va ganando en el concurso de internet. No sé si es cierto. Claro, Alejandro, está metiendo allí todo lobo. Oye, Nueva Esparta. Siempre quieres tener la razón. Eres cerca, prepotente y feminista. Sí. Explícame. Bueno, siempre quiero tener la razón por cosas pequeñas, detallitos. Digamos que la palabra sería porfiada. Siempre le saco como la quinta pata al gato, más que todo en las discusiones con Alejandro, cuando tenemos unas peleas así tonticas, pero... O a veces no tan tonticas. O no tan tonticas, pero siempre quiero tener la razón. Sí. ¿Y feminista y prepotente? ¿Prepotente es ser antipática? ¿Eres antipática? No, 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 o sea, prepotente yo no diría que antipática, sino que, o sea, me gusta... Creída. No, no, no. Es que aquí me están ayudando. No, 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 prepotente no. Yo diría que soy más como que decidida en lo que yo quiero. Me gusta estar firme en donde estoy pisando, sé a dónde voy, yo sé cuál es mi meta y... Pero entonces eres perseverante más que prepotente. Perseverante, sí. Bueno, en mi Nueva Esparta, Cristina Digman. Ella es Marlene de Andrade, tiene 20 años, pesa 50 kilos, mide 1 metro 70 y su signo es cáncer. El vino hoy muy bien acompañada por su mamá y su papá, la señora Cita de Andrade y el señor Esteban de Andrade. Un matrimonio de 25 años precioso. Gracias a ella, Esteban. Portuguesa. ¿Qué tan impaciente eres? Dices que eres impaciente, que todo tiene que ser para ayer y no para mañana. Sí, o sea, cuando yo quiero algo para allá, tiene que ser para allá porque si no me pongo histérica, o sea, me pongo mal. No siempre, depende de cómo esté el humor del día, o sea, pero impaciente, soy muy desordenada también, mi cuerpo está en un desastre siempre, mi mamá es la que me lo acomoda, o sea, dejo la ropa regada, las pinturas, o sea... Hablando de impaciencia, la corona de mi Venezuela, ¿la quieres más o menos para cuándo? Para el viernes. ¿Para el viernes o para allá? Para el viernes, ya. El viernes, ya. Ok, dime por qué. ¿Qué es lo mejor que tú tienes para ser mi Venezuela? Soy, soy, o sea, quiero, lo que quiero lograr lo logro, o sea, soy una persona muy triunfadora y por eso estoy aquí. Y perseverante. Y perseverante. ¿Y por qué quieres ser mi Venezuela? ¿Te tocó lo más difícil, portuguesa? Porque quiero representar muy bien a mi país, la mujer venezolana es muy bella, o sea, y no solamente es belleza física, sino mental también, o sea, somos muy preparadas y, a ver, yo estaría muy, muy orgullosa de representar a mi país afuera. De representar la fuerza de la mujer venezolana y de la mujer latina de pie, cita y Esteban. A ver, cita, ¿qué emoción, de qué tamaño es la emoción de una madre al ver a una hija rumbo a convertirse probablemente en la mujer más famosa, más popular y más bella del país? Bueno, de verdad no sé cómo expresarme, una alegría tan grande que no sé decir, que llega hasta el alma. Y cuando ella le digo, mamá, voy a participar en mi Venezuela, dígame la verdad. Bueno, yo le dije, yo no le doy permiso, ¿te papá te da permiso o qué? Si no, no. Si no, no. ¿El papá le dio permiso de entradita o fue difícil de convencer? Yo fui un poquito difícil. Después fue que ella convenció en la casa, no, que es la señora tal que dijo, vaya, pues usted tiene de todo, usted tiene cualidad, usted tiene él, usted tiene lo otro. Y oía que hay una vez, y oía segunda vez, entonces le dije, bueno, vamos a ver cómo es la cosa. Los amigos. Nos la llevamos, nos dijeron, mira, que esto es fuerte, y esto es este, y este es lo otro, le explicaron todas las cosas, ¿no? Y ella insistió. Y ella dijo, no, bueno, yo quiero, bueno, que está bien, de mi parte tienes tu permiso. Si yo te llevo y te traigo, yo soy su chofer. Eso sí, y ahí está. Y por supuesto, don Esteban es el más popular en el trabajo, es el papá de mi portuguesa. Ahora viene el turno de mi táchira, que ya fue entrevistada. Berushka Ramírez. Berushka tiene 18 años, pesa 56 kilos, mide 1 metro 81 centímetros, es del signo Leo, y obtuvo el premio Ojos Más Lindos en la reciente Gala de la Belleza. Berushka es, como dijo su compañera del Táchira, ya promocionó su estado. Pero estás lejos de casa, ¿qué es lo que más extrañas? Bueno, no extraño mucho mi casa porque siempre he sido muy independiente, pero extraño siempre a mi mamá, a mis hermanos peleando todo, todo un poquito. ¿Cómo son las peleas de hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes? Bueno, somos cinco. Peleamos siempre por hacer la cena o por lavar los platos. ¿Por hacer la cena? ¿Se pelean por cocinar? Pues, ¿sabes qué son? Cocinar 14 arepas. Ah, el de 14 arepas son demasiado. Por eso, ¿se pelean por no cocinar? No, por no cocinar. Exacto. Yo no quiero cocinar. ¿Y haces arepas, mi táchira? Sí, yo hago arepas. ¿Cuál es tu receta de las arepas? ¿Le pones algún elemento especial, algún ingrediente? Sí, le he hecho dos claras de huevo, le he hecho mantequilla, un poquito de leche en polvo y la harina pan. ¡Qué bien! ¿Eres buena ama de casa? Sí. ¿Te gusta cocinar, te gusta tener tu casita linda? Pero mi cuarto es horrible. Desordenado desde la punta de la puerta hasta el clóset. Ok, María Tomada. Tú sabes que una misma Venezuela no puede ser desordenada, que tiene que ser todo lo contrario. No, pero como estoy, cuando vivo en Casa Jena, soy muy ordenada, muy ordenada, muy juiciosa, muy juiciosa. ¿Ahorita estás viviendo en Casa Jena? Sí. ¿Y te gusta Caracas? Sí, me fascina. ¿Te sientes bien en Caracas? Me encanta, sí. Bastante. ¿Te son fáciles? He conocido muchas cosas, muchos sitios espectaculares. Creo que no me voy, me quedo aquí. ¿Crees que no te va? No. ¿Tú has pensado que va a pasar el viernes en la noche? Tú estás preparada para perder, no para ganar. Ganar es fácil. Ganar es divino. Yo siempre que uno, yo creo que siempre hay que estar preparado tanto para perder como para ganar, pero tú tienes que estar hasta el final, tienes que ser una persona que siempre, cuando empiezas, tienes que terminar. Sí, Zulia, mi Zulia es Patricia Fuenmayor. Patricia tiene 18 años, pesa 57 kilos, mide 1,77 metros desde el signo cáncer y vino hoy con su mamá, la señora Zoyla Fuenmayor, y su hermana María Fernanda. A ver, Zulia, no reconozco mis defectos, soy egoísta para todo en mi vida. No, yo no dije eso. ¿Es como mucho? Yo no dije eso. ¿Qué tan egoísta eres? No, mira, lo que pasa es que yo solía ser un poco egoísta en el sentido con mis hermanos, ¿no? No me gustaba prestarle las ropas, vivía peleando con ellas. Ay, tan maluca, con María Fernanda. Con María Fernanda porque me agarraba las cosas, los maquillajes, nunca encontraba nada. Pero, ¿sabes qué? Estos momentos aquí en Caracas, ¿no? Donde estoy sola, fuera de mi familia, me han hecho reflexionar y me han hecho sentir, de verdad, el valor que tienen las familias y lo importante que es compartir, de verdad que me ayuda muchísimo. Qué linda. ¿Qué es lo mejor que tiene tu familia? ¿Qué es lo mejor que tiene tu hermana? ¿Mi hermana? Con la que has peleado tanto, a la que le has hecho la vida de cuadritos. ¿Qué tanto la quieres tú? Hoy que estás lejos de ella. Bueno, mira, lo mejor que tiene ella es que a pesar de que yo le he hecho todas las cosas que le he hecho y que vivo peleando con ella, no le presto mis cosas, ella siempre está ahí brindándome su sonrisa y su apoyo. Qué bonito, nos estamos poniendo sentimentales, María Fernanda. Ay, tan bello. Contézale a tu hermana, dile algo bonito. Bueno, este, Patricia para mí ha sido como que, este, como que mi ídolo. Ay, qué gracia. Siempre lo he tenido como mi ídolo, o sea, es como que, este, algo, no sé. Qué orgullo, ¿verdad? La, la admiro demasiado. Y te gustaría que fuera a mí, Venezuela. Sí, me encantaría. Yo la felicito, señora Soyla, la sentimentura. Bueno, este año es bastante difícil porque toda la misa está grande, está acá. Ok, tercera oportunidad, tercera oportunidad. Lo que quiero es un nombre de Estado. De Estado. ¿Por qué votarías tú? Tú no cuentas. Ay, Dios, está difícil. Ok, ¿tú crees? Mira, a mí me gustaría Zulia. Zulia. ¡Gracias! Gracias. ¿A quién harías tú de Venezuela? Mira, yo, yo elegiría Aragua. Aragua. ¿Trujillo? Yo elegiría también Aragua, me parece que reúne bastantes condiciones. Aragua. Aparte de mí, ¿no? Tú no cuentas. Nueve Esparta. Aragua. ¿Península? Aragua. Aragua. ¿Portugués? Dios mío. ¿Municipio? Aragua. Aragua. ¿San Francisco? A todas. Ay, de Magoiga. ¿Monagos? Estamos Chulia de Zulia. Yaracuy. Zulia. La de Meria te parece muy atractivo. Ok. Repítelo porque estuvo muy bueno. Que a mí me encanta Zulia para ganar, pero realmente me parece que la de Meria es espectacular. Sí, muy linda la muchacha. Yo quiero robarme unos minutitos para en nombre de todas las muchachas agradecer a muchísima gente.